¿Qué onda familia? Bienvenidos a un nuevo día de partido. Oh, perdón. El día de hoy, como pueden ver, probamos una toma nueva y es que era FUT9, es la Real Sociedad, ya había subido algún partido con este equipo. Y es que, no sé, como saben, a mí me cuesta un poquito más el FUT7 o el FUT9 porque es más achique, es menos distribución, que es lo que mejor hago. Pero la verdad, de verdad, quería hacerlo muy bien. Entonces fui con mucha mentalidad y creo que fue un muy buen partido. Solo me tocó el primer tiempo, pero me tocó mucho que hacer. Entonces creo que es un buen día de partido, a pesar de que solo jugué el primer tiempo. Ahí Andy me echó la mano a calentar. Creo que a veces, como soy alto, me cuesta tirarme. Entonces me ayuda mucho a la hora de calentar bien, tirarme, 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 como acostumbrarme a estar en el suelo, literalmente, pues al final somos porteros. Y nada, creo que poco a poco me he sentido cada vez mejor en la cancha. Ahí falta mucho. Pero la verdad es que hacía tiempo que no me sentía así. Todavía nos queda muchísimo por mejorar. De hecho, ya empecé a entrenar. Si me sigues en Instagram, que estoy como arroba porterología, podrás ver que estoy subiendo videos de mis entrenamientos prácticamente diario. Entonces, pues nada, ahí vamos. Y pues poco a poco en el partido se irá viendo. Este era el primer partido de la temporada contra el Athletic Club de Bilbao. Yo soy la Real Sociedad. Y empieza el partido. Empieza el partido. La verdad les digo, estoy emocionado porque es FUT9. Y me gustó mucho jugar. Es muy rápido. Hay mucho juego de pie, mucho más de lo que esperaba. Con presión. Entonces, se pone interesante. Empieza el juego y un tiro libre muy cerca del área. Pongo la barrera. Y pues nada, pasa lo siguiente. Le decide pegar más o menos a gol. Creo que iba afuera, pero aún así decidí prolongarla. Creo que, no sé, a lo mejor me la pude haber quedado. Pero bueno, dije a la segura y vámonos. Primer tiro de esquina. Creo que estuvo bien que no saliera. Me rematan. Y la verdad es que mi lateral, Seba, se rifó. Ven ahí como, ¡ay! Con la rodilla. Es vez que te salvan. Y así empezó el partido. El que remató, la verdad es que jugaba muy bien. Entonces, fue un buen inicio. Empieza. Y la verdad es que me gusta que me tienen confianza. Juegan conmigo con el pie. Decido ahí salir largo. Ahí vamos a ver que muchas veces salía largo. Muchas veces salía corto. Viene la jugada por la banda derecha. Decide reventarla. Y se va para afuera. Entonces, nada más he hecho ojo. Chance demasiado. Ojo. Saque de metita. Y nos vamos. Creo que le pegaba bastante mal ahí. Es que los multitacos que uso, que son muy padres, son de mi papá. Luego ahí viene Batch, que es un buen amigo. Ese cinco. Abrazo a Hidalgo. Y la verdad es que, bueno, volvemos. Juego con el pie. Creo que es algo que he mejorado mucho. Tengo que mejorar en no hacer confianza. De hecho, soñé. No sé por qué. Ahorita me acordé que me comía un gol así. Pero bueno, no ha pasado. Luego viene esta que dudo. Mal. O sea, creo que ahí debía haber ido antes del bote. Pero como que dudo. A mí mi central se rifa. Y me echa la mano. Bueno, salgo jugando en corto. Tal vez mal. Ahí me vuelvo a hacer opción. Pero Tuto se rifa. Luego viene esta jugada. Y vámonos para afuera. Ahí nada más como que hago el gesto de que va hacia afuera. Luego viene otro tiro que se va hacia afuera. Bueno, creo que fue tiro de esquino de Choe. Luego en esta como que me la pasan medio complejo. Ahí va la portería. Pero resolvimos rápido. Y bien. Vámonos para afuera. ¿Para qué nos complicamos? ¿No? Viene otra jugada con el pie. Y digo, ¿sabes qué? La vi clara. Y cruzamos largo. Vámonos. Luego después viene el gol. Que pensé que no me había equivocado. Pero ahora que lo analizo sí que me equivoqué. Salgo. Salgo de la portería a chicar. Cuando viene un central. No tengo por qué estar saliendo. Dejo la portería descubierta. Manda el centro. Y no hay portero. Entonces sí, es mi responsabilidad. Digo, es un error que no había identificado. Me da gusto verlo. Porque pues ya lo aprendí. Hay que esperar. Si viene un central. Hay que esperar en la portería. Porque si no pasa lo que acaba de suceder. No salir a lo güey. Que ha hecho pasa algo similar. Menos grave, pero en el segundo gol. Después viene esta jugada donde recibe. Pensé en salir como a chicarle. Pero ahí estaba el central. Me recupero bien. El central lo hace bien. Pero no me entrego a lo güey. Creo que esa fue una bastante mejor decisión. Seguimos. Jugadas con el pie. Como que ya no me apretaban tanto. Lo cual creo que es bueno. Porque significa que ya vieron que podía resolver. Entonces eso estuvo bien. Volvemos. Seguían llegando a jugadas. Pero bastante tranquilas. Y listo. Les doy un tip para jugar con el pie. Practiquen mucho. Bueno. Primero empatamos. 1-1. Volvemos. Tip. Practiquen mucho la recepción y el pase. Métanse a los entrenamientos con los jugadores. A mí en Barcelona eso me ayudó muchísimo. Porque era bastante malo hasta Barcelona. Y ténganse confianza. ¿No? O sea. Porque si dudas. Ahí es un problema. Luego viene el segundo gol. Y miren. Quiero saber qué opinan. Déjenme en los comentarios, por favor. Creo que pasa lo que lo primero. Salgo a chiquear cuando hay un central. Le pega. Atajo bien el balón. Pero bueno. Ni siquiera bien. Porque le cae la pelota en el centro. Y pues. No hay portero. Y gol. Creo que ahí me debía haber quedado en la portería. Más tiempo. Como que la inercia me hace querer ir. Luego viene esta jugada que me encanta. Porque me estaban tapando. Le tira. Y me tiro muy bien del lado izquierdo. Y miren cómo atajo. Creo que es una buena atajada. La verdad creo que también hay que mencionar lo bueno. Y me gusta. Después viene esta jugada donde pedí el pase afuera de la portería. Como debe ser. Me la mandaron casi a gol. Pero bueno. Recepciono bien. Lo veo claro. Digo larga. Aquí acuérdense. Con confianza. No se precipiten tanto. ¿No? Hay que hablar. Recuerden hablar. Mucho. Grito que salgamos. Volvemos. Pido la pelota. Me la dan. Tranquilo. Jugamos con el pie. Ahí lo vi claro. Del lado izquierdo. Hay que levantar siempre la mirada. Les digo. En fin. Luego viene esta jugada donde bueno. Adelanto un poco. Grito portero. Y listo. Y me equivoco porque salgo apretado. Se la doy a este cuate y luego me regañaron. Con justa razón. Luego viene esta jugada también que me gusta. Porque no suelo hacerlas también. Salgo abajo. Casi me revientan la mano. Pero me gustó. Me gustó porque grité y me la quedé. Es una buena jugada. Normalmente en esas dejaba el central. Pero ahí como porteros hay que ir. Luego viene esta jugada. Marcan falta. A Diego Lainez. Que ustedes juzgarán si era falta o no. Creo que sí era. La verdad. Bien marcada. Viene el centro de Iker. Y pues nada. A la burger. Vámonos para arriba. Fuera. ¿No? Luego clavamos el 2 a 2. Y digo. Venga. Excelente. Por cierto. Decirles que se suscriban a mi canal. Por favor. Porque hace mucho que no crecemos en suscriptores. Y la gente sigue llegando. Entonces me gustaría pedirles que por favor. Se suscriban. A Porterología. Y dejen un comentario. Y obviamente un buen like. Por favor. Hace mucho no lo decía. Pero por favor háganlo. Luego viene una de las últimas jugadas. Donde viene Iker. Me intenta. Bueno. La intenta meter. Y atajo creo que bastante bien a dos tiempos. Salgo a lo mejor medio precipitado. Y justo antes de acabar el primer tiempo. Clavamos. 3 a 2. ¿No? La verdad es que creo que estuvo bastante bien. Ustedes juzgarán. Pero creo que fue un buen partido. Valía la pena subir el día de partida. A pesar de que haya sido medio tiempo. Entonces pues bueno. Ya me dirán ustedes qué opinan. La verdad me gustó. Me sentí cómodo. Me costó que me sacaran. Porque la verdad me sentía bien. Me sentía fresco. Me sentía metido en el partido. Pero bueno. Había un portero nuevo. Perdimos al final. 5-4. Íbamos ganando creo que 5-2. Y luego como que valió madre. Pero bueno. Así pasa ¿no? Entonces nada familia. Muchas gracias por verlo. Muchas gracias por estar por acá. Por favor suscríbete. Déjame en los comentarios qué opinas. Recordarles que pueden encontrar mis guantes. Que son unos guan. En la página de achosoccer.mx. Buscan guan y ahí los encontrarán. Por cierto son una chulada. De verdad. Les mando un fuerte abrazo. Usen el código de descuento. Bueno ahí dice 5-5. Pero fue 5. Ah no. No si cierto. Empatamos. Íbamos ganando y empatamos. Dejen los comentarios. Bueno más bien. Usen el código de descuento. Porterología. O día de partido. No lo voy a poner para que lo use la gente que lo escuche. Y nada familia. Coméntenme la palabra portero. Si es que llegaron hasta el final. Fuerte abrazo.